Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos uno contra uno, Nailas versus Poker. ¿Y qué era lo que teníamos puesto? No hay balanza, creo, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! Hola, Nail, ¿por qué vienes tan triste? Vale, tengo la estrategia. ¡A ver, dale, ready! Vamos, vamos al lío. Ve. ¡Let's go! Let's go to the party. Este está claro que lo vamos a poner aquí. No seas un copy-paste, ¿vale? Vamos, chavales, la acabamos de meter a Nail, un 3-0 que de verdad, Dios, ¿cómo te ha dolido eso? Bueno, después de mil años, ¿no? ¿Mil años? ¿Tú has subido todos los vídeos? Pregunto, ¿eh? Casi, casi. O sea, que claro, entonces sí que se estarán viendo las palizas que te metí en tu canal, ¿no? Vamos a la par, la verdad. No puedo decir que soy el rápido. ¿A la par de qué? ¿A la par de vídeos? ¿Qué y yo? ¿Judas? ¿Qué, tío? Joder, qué guapo. Bueno, no lo defiendo, es todo fácil, Nail, ¿eh? ¿Sí? Bueno, no te empezarán a llegar cosas. La verdad es que los ninjas son la mejor unidad de juego. Los ninjas van muy bien para defender. Niñas son la hostia. Mirar el abuelo. No tienes nada más por nada. ¿Qué pasó? Mandándome a filas cuando los verdes siguen estando ahí. Bueno, parece que te empieza a llegar alguno por ahí. Alguno. Sí. Es que se te cuelan. Ahora, mira cómo vuelven para atrás. Además, en este mapa, si vuelven para atrás, son risas. Tío, pero yo no veo... Ahora, en general, te meteré yo un 3-0. ¿No? A ver. No sé lo que es eso, pero... Igual en cualquier momento tienes un pequeño susto, ¿eh? Ya se acabó. ¿Qué te has hecho? Nada. Hombre, ¿a vos te has hecho? Bueno, co... ¿Y tú igual, Stalia? Vamos muy rápido, ¿eh? Vamos a encontrar a este pick. Hostia, ¿y ese? ¿Ranches, o no? Muy gracioso. Ole. Muy bien. Qué bien ese tío, ¿eh? No sé si se da restrarranche. Qué maravilla. Sí. Nada, nada. Voy bien. Voy bien, pero... ¿Hay alguno? Cuidado, ¿eh? Se está colando, ¿eh? Ahora. Ya está. Solventado, ¿eh? Vamos a ver qué tal te va a ti. A mí, muy bien. Claro, porque cuando te empieza a mandar de estos, ya el susto está ahí, ¿eh? Míralo. ¡Hostia! Ya lo tienes. ¿Ves? Unidades guapas, tío. No como las que me tocan a mí los vídeos. Que por cierto, chavales, tengo un canal de YouTube. ¿Estoy empezando? ¿En serio, chiquito? Hostia, me lo tienes que pasar, que no lo he visto todavía. Me suena... Un canal que se llamaba como el tío, que era... De Agar. ¿Te acuerdas? Sí, el naker, ¿no? Sí. Pues a ver qué día nos grabamos algo de Agar. Que la peña lo pide. Chavales, 20.000 me gustan en este vídeo y se graba uno de Agar. 20.000 se dice rápido. Hombre, el reto es jodido porque... Ney, ¿cuánto verde tienes? La verdad, escudí mejor que tú. Eh, 2.600. ¿En serio? Sí. Hostia, ¿ves? Eso no me ha gustado. 2.600, poco. Yo creo que has mentido, pero bueno. No, 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 no. Te digo yo que no. Pues yo creo que sí, Ney. Bueno. Vamos a tener que irnos un poquito al pozo. A ver, Poker. Tuneado. Muy bien. Rayo, muy bien. ¡Hala! Muy tarde, abuelo. ¡Pum! Oye, escúchame. ¿El super macaco no ve los camuflados? No. Joder. Si te lo hubiera hecho a ti, te habría palma igual, ¿no? Ya está. Uno, cero. Venga. Tres, dos, uno. Susto. No, no lo quiero. Tres. Es que yo no lo quiero grabar, ¿eh? ¿El qué? Es grabar uno y estar atento a cosas que no tienes que estar. El que no graba está full focus, tío. Claro, pero ¿sabes por qué? Porque el que está hablando... Bueno, tú grabas sin cam, ¿no? Sí. O sea, tú te puedes comer los mocos. Yo es que no puedo. Bueno, oye. Tres, dos, uno. Susto. Al, al, al. Está del hundido. Hostia. Es horrible. Al, al. Bueno. ¡Au! Qué susto esto es. Cuidado. Me la voy a jugar. Vas, me la puedo... Me copie ese. ¿Y ahí me la has puesto? Sí. Pía 6.500, ¿eh? Ya puedo ahorrar. Joder. Confié con no. No me gusta hacer eso. ¿Cuánto tienes de verde con eso? ¿Yo? Ahora mismo, 200. Están entrando ya. ¿Cómo que 200? 200. ¿Y tú? 512. ¿Cómo tienes 512? Copieco este, eh. Ve. Hostia, ¿ya has puesto ese? Sí. No me lo planteo. Bueno, muy bien, ¿eh? La verdad es que mi idea es horrible, la que estoy diciendo actualmente. Bueno, no lo sé, ¿eh? Hasta que extremo... Ya puede empaparse de eso. ¿Knockout? ¿Knockout de qué? Knockout. Lo que pasa es que te está viniendo muy bien la mierda esa, ¿eh? Vamos, coño. Joder, joder. Nada, nada, nada. Me muero, ¿eh? Mira, mira. Por 100 de dinero no puedo... Ahora, ya está. ¡Hala! ¡Qué susto! Ahora mola, ¿eh? Hostia, que sí mola, chaval. Lo tienes ya hecho. Ahora es una maravilla este juego, ¿por qué? No, no. Muy bien, ¿eh? Y a ver tú cómo aguantas, ¿eh? Yo, bueno... Hostia. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué maravilla! Uf, además lo he puesto tarde y mal, ¿eh? Bueno, bueno... Tarde y mal. Bueno, qué bien, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué pasa si te metes... ¡Ay, ay, 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 ay! Hostia, lo que te va para adentro, ¿eh? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya teatro! Bueno, uno a uno, no pasa nada, chiquito. Estamos en paz. Al mejor de cinco, ¿no? O sea, al que llena tres. Hostia, locura, ¿eh? Tres, dos, uno, susto. Aquí se dan muchas vueltas, ¿eh? Te vas a ser grande. Vale. Bien. El torreta. Será la estrategia, la sé. ¿Cuál? La tengo. Yo también la tengo. Que es colocar el mío perfecto. Seguro que lo coloco. Toma. A ver, ¿dónde me lo pones tú? No. Mira. ¡Qué locura de tío! Y me empiezas con eso, ¿en serio? Sí. Es lo mejor este, ¿no? Eres un abuelo. Hostia, ahí defiende bien, ¿eh? ¡Hala! ¡Qué bonito! No, no, me encanta. Me encanta. Qué bonito cañones. Es que... Me encanta. ¡Dios! Vale. ¿Cuándo lo haces bien, eh? El bicho este. El bicho este está roto, en verdad. Me han dicho un truco. ¿Y qué se supone que hace? A mí no me dan consejos. ¿Qué te voy a decir? Vale, economía amplificada. Eso es, me encanta. La mechmelá. No, no. El que me encanta la mechmelá soy yo. O sea, lo sobradísimo de mí. Es el boomerang ese, ¿no? Boomerang... Me hace que vaya sobradísimo. Boomerang es acojonante lo bueno que es. Va. En estos aspectos de la vida. Buenísimo. Me encanta. Tienen, 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 tienen. Vale, voy a ganar 100%. Otro boomerang aquí. Bueno, tú juega, Ney. La verdad. Tú intenta pasártelo bien. Porque, claro, es lo único que vas a poder hacer en esta partida, ¿no? Intentar disfrutar y pasártelo bien. Venga. Que cuando grabo yo eres un tryhard, tío. Cuando grabas tú. Muy bien. ¿Quickshot? No. Tranquilo, que entregan la caja. ¿La caja es infinita o qué? La caja es increíble, Boomer. Esto es lo mejor, Ney. Esto que hay en la vida. Vale, y te dan 1.400. Vale. Vamos a poner la caja. Me dan dinero y todo, es increíble. La caja, la caja, la caja. ¿Qué está esto? ¿Es el de la derecha o el de la derecha? Ney. ¿De la derecha? Una polla. ¿Tienes para que preguntar? Mira, no. Si es esta. Es una baboneta. Let's go. Ya tengo la caja. Te estoy mirando, eh. Mira, pero lo tienes en una caja. Lo tienes en una mierda. ¿Pero y la caja? ¿Cómo la tienes tú? También es una caja y tienes un trículo. Muy feo por tu parte, eh. ¿Cuál tienes de esto? ¿De qué? Dinero verde. 1.400. 2.100. ¿2.100 tú? Lo llevas, claro. Te lo juro. Pero ¿cómo puedes llevar 2.100? Pues, hombre. Mira, ¿tú estabas ahí con tus cosas? No, no. Es imposible. Literalmente. 2.500. Yo no veo que me lleguen rosas seguidos, eh. Sí, mira. Ah, pues sí que llegan seguidos, eh. Hostia, es susto. A fuego. Joder. Vamos, vamos, lego. ¿Por qué me das solo 500 el mío? Pregunto. Nick, ¿cuál es el truco? No sé. Vale. Vale, vale. Lo aguantas, eh. Es que el stunner va muy bien, eh. Lo que pasa es lo que hay para los arcoiris, tío. Jai. Jai. Jai, el susto que te has llevado, campeón. Joder, chaval. No, no. Acojonado, ¿eh? Vamos a poner todo esto. Vale, bien. Muy bien, eh, eh. De momento, la cosa no está ni tan mal. Vamos a poner uno de estos. Otro brazalete de estos. Porque a ti te da más dinero que a mí, pregunto. Joder, qué limpieza, ¿eh, Poker? Joder, te estoy jodiendo la puta vida, te lo digo. 4000 de verde tengo. ¿Cómo defiende? Pero, ¿ese cajón? Muy bien, vale. Vale, vale. No, no, ya está. Acabo la tontería de intentarlo más a veces. Locura, ¿eh? El cajonaco. No, el cajonaco a mí no me está molando una puta mierda. Te lo digo tal cual, ya está. O sea, partida palmada. ¿Cómo has puesto el cajón cuadrado? Yo tengo unos redondos. Ah, es por tu skin, Poker. Pienso un poco. Ah, ¿en serio es por mi skin? O sea, es el mismo. ¿Y por qué te paga a ti más pasta? No me da más pasta, hombre. ¿Cómo que no? Te está dando mil pavos, que lo he escribido todo el rato, cabrón. Dependiendo de los globos que entre o algo, no sé. ¿Cuánto verde tienes? 3.4 mil. No te creo. ¡Foto! ¿Foto? Venga, rápido. ¡Foto! ¡Foto! ¿No ha estado en dinero ahora, por qué? Yo no la veo, ¿eh? Ahí está, he parado hasta de mandarte, tío. ¿Qué dices? Sí. ¿Por qué? ¿1975? Joder. Bueno, entonces tengo más que tú. ¡Hostia! Vale. Maravilla, ¿eh? Ya puedes ir rápido, venga. Tenía que haberlo lanzado antes, tío. ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Tiene que entrar! ¡Quinshot! Tiene que entrar, ¿no? ¿Estás muerto? ¡No lo sé! ¡Dime una buena esperanza! ¡Qué pozo! ¡Qué pozo! ¡Qué bueno sigue tu canal! Esto es una locura, tío. Escúchame, vamos a hacer una cosa. Vamos a grabar los dos vídeos. Sí, tío. Y ya está, porque en tu canal, tú ni yo, en mi canal me humillas. ¿Cómo vamos en partidas? ¿Dos-uno? Yo lo colapsamos, sí. Vamos dos-uno, vale. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Ya. Venga. Bien. Me gusta este mapa. Las tropas, reguleras, tirando a que poto, ¿eh? Te ha podido atacar un supermono aquí, tío. ¡Joder, macho! Supermono, ¿qué? Hace muchísimo que no jugamos este mapa, el espantapájaros. Ve. Bueno, esta ya me las he aprendido la lección. ¿Cuántos nos caben aquí? Solo cabían... Dos, ¿no? Tú llegaste a meter cinco, ¿no? ¿Un día? ¿Cómo cinco? Cinco no caben, tío. Cinco es literalmente imposible. Caben dos, tronco. Es horrible, tío. Qué asco. Yo creo que no merece ni la pena enviar azules, ¿eh? Bueno. Qué asco. Vale, con esto... ¿Qué da la transición? Voy solventado. ¿Y un bizcocho, tío? Vale. Verde tiene más que yo, ¿eh? Eso te lo puedo confirmar. Un cien por cien. Bueno, ahora mismo no lo sé. ¿Cuánto tienes? Seiscientos. ¿Seiscientos de verde? Sí. Seiscientos cifrenta. Está cojonudamente bien. Mira cómo los voy prendiendo. Parece que los verdes ya tocan los cojones, ¿eh? Hombre, está claro dónde voy a... Y los amarillos van a tocar muchísimo más los cojones. Bueno, te has puesto ahí unos petardos horribles. Joder, acá está pasta, tío. Vamos a aprovechar y los vamos a poner mucho mejor que nadie. ¿Qué dices? Vale, venga. Me has dado donde esté puesto. Ya está. ¿Ahora qué? Ahora te están llegando muchísimos, de verdad. Sí, sí, pero yo lo defiendo perfecto. O sea, problema no hay ahora mismo. 8000, vale. El de la derecha, ¿no? Oye, ¿por qué dan tan poca pasta? Pregunto. No sé. Pues te toca por las noches. Ya veremos el susto del aderno que nos vamos a llevar en algún momento. Qué bien va el cañón, ¿eh? Está infravalorado, ¿eh? Pues está unida, diapositiva. Guay. ¡Ahí te va! Ahí te va, campeón. Uno globilius. Rosas. Te estoy enviando 1200 de verde. Súper bien defendido, ¿eh? Let's go. Es que me encantaría. ¿Qué ahora generaos? Yo. Pues el juego. Nosotros nos ha traído el juego. Madre mía, qué bien, qué locura. Se lo pasa mejor que nosotros, ¿eh? Te lo digo. ¿Cómo ahorramos 8000? Pregunto. Imposible. Imposible. Vale. Yo los defiendo bastante bien, ¿eh? A pesar de que parece que estoy un poquillo puteado. Los defiendo bastante bien. Eso sí, los rosas continuos que me están llegando, cuidado, al susto, ¿no? Vale, pues se viene. Ahora que podemos observar. Vale, bien defendido. Si defino esto, ya voy bien. Vale, se regenera, ¿eh, Poker? Sí, sí, es un suelo. Se regenera, ¿eh, Poker? Es un suelo. Vamos a petarlo, por Dios. Uff. Qué locura. Te sigo mirando. Tío, que me estás mirando todo bien a mí. Hostia. ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué sufrimiento, por Dios! Alá, quien gane, gana. Yo no me gustan estas, Ney. Te lo juro. Eres una mierda de persona, te lo digo también. Hay ronda 14, tú, perro, que he visto que me has dejado de mandar para ahorrar un mínimo para hacerme un ataque. ¡Eres una guarra! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Susto. ¡Buah! Escúchame humilladísimo, ¿eh? ¡Hala, V! Bueno, vamos a llenar todo. ¡Qué partida! ¡Qué gigante! ¿Le pongo yo estas cosas? ¿Qué 0% tú? ¿Qué 0%? Tal cual. Es que tal. Ah, 0%. ¡Pira! ¡Afría! A mí me han estado entrando y me la pela. Ya me he dado cuenta. Me he dado cuenta que te la puto sopla. Bien. A la vía lo que estoy haciendo. ¡Uff! ¡Hostia, que no me caben aquí! ¡Eh! ¡No te caben! ¡Joder, mía! ¿Qué me has hecho ya? Yo nada. ¡Uy! ¡Está muy rápido, ¿no? ¡Muy bien! ¿Sabes cómo nos pasa la chata? Bueno, pues poniéndonos cuantos pinchos por todos los lados, echando esto. Bueno, a ti también se te está colando. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que me ves jodido! No será porque yo a ti no te veo jodido, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Qué pasó?! ¡Suelo, cerdo! ¡Tres, dos! ¡Sí, señor! ¡Victoria! ¡Que nos llevamos a chuparla, cabrón! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Quién es el abuelo? Tienes que arreglar al anterior. ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo me llamabas en el último vídeo? ¿Cómo era? ¡Granny! ¡Granny! ¡Ay, Granny! ¡Dame la paga! ¡Dame la paga! Bueno, abuelo, que me quiero comprar un PC. ¡Dame la paga! ¡Homillao! ¡Nos vemos, chavales! ¡Gracias por haber estado! Live favorito, 20.000 me gusta y se vendrá a dar. ¡Adiós! ¡Suscríbete!